¿Qué tal amigas y amigos? En este video vamos a estar checando un nuevo plugin BST de la compañía Analog Obsession. Nos presentan este Channel Strip llamado Chanev, que es basado en una consola emulando a una Neve. Me enamoré desde el momento que probé este plugin. En este video quiero checar con ustedes las partes que conforman a este plugin basado en esta consola. También quiero analizar las curvas y la saturación y armónicos que este plugin agrega a cualquier tipo de audio. Finalmente voy a estar checando el plugin en algunos elementos de una mezcla y por último vamos a hacer algunas pruebas de antes y después para ver lo que este plugin está haciendo. Todos los enlaces que tienen que ver con este video van a estar abajo en la descripción y primer comentario. Y no te olvides de checar las estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los minicapítulos de este video. Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com, el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas para producción musical. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de ir al contenido del video amigas y amigos me gustaría invitarlos a mi página web AmnorHunter.com a que descarguen algunas cosas que tengo absolutamente gratis para todos ustedes. Tengo algunas guías y libros electrónicos en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas como presets, algunos plugins, un super paquete de impulsos de guitarra, mi plantilla para Cubase de flujo de trabajo y mezcla, entre otras utilidades. Y por último no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito. Y bueno, sin más, vamos al video. Estoy dentro de mi sesión aquí en Cubase y tengo este Channel Strip insertado en el Master. Primero quiero mostrarles cómo está el ruteo de la configuración y también qué hace cada una de estas perillas en la señal. Voy a analizar qué hace cada control con este analizador de espectro de frecuencias. Aquí primero tenemos que separar las partes que conforman y las secciones. Aquí puedes checar el ruteo, cómo está compuesto, qué sigue aquí. Primero tienes el preamp 72, después tienes el D03, que es un DSer para controlar frecuencias agudas de la señal. Después tienes el EQ81, es un ecualizador de cuatro bandas, los bajos, bajos medios, altos medios y los agudos. Después tienes el C64, que es un compresor. El limitador después, como puedes ver aquí, L64. Y al final de la cadena está esta perilla T01, que es saturación de cinta. La última perilla en la cadena es esta salida, para compensar cualquier pérdida o ganancia de volumen durante el procesamiento. Estas perillas en rojo son las que usas para saturar la señal. Así que tienes tres etapas de saturación. Puedes saturar primero aquí en el preamp, después puedes saturar aquí en la sección del ecualizador. Y por último puedes saturar aquí toda la señal con esta perilla. Voy a analizar luego en este video los armónicos, que este plugin le agrega la señal y también cada una de estas etapas de saturación. Tienes aquí este botón para invertir la fase. Este par de perillas aquí son shelves, un shelf de bajos y un shelf de agudos. Vamos a checar qué es lo que hacen en la señal. Este es el shelf de bajos. Si le das doble clic, la perilla se resetea. Y este es el shelf de agudos. Tienes aquí un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos. Vamos a moverlo. Muy bien. Y aquí tienes el filtro pasa bajos o corta agudos. Tienes aquí el de-esser, que es básicamente un compresor para los agudos, solamente para quitar un poco de S en las voces, por ejemplo. O tal vez para quitar algunas frecuencias estridentes, por ejemplo, en los platillos. Aquí tienes la opción de un de-esser suave y de una curva en de-esser. Después de esto tenemos la sección de ecualizador. Tenemos este botón para apagarlo y prenderlo. Como puedes ver aquí, en cuanto enciendes el plugin, ya le está haciendo algo a la señal. Tienes un filtro aquí bastante sutil. Muy sutil en los agudos y esta pequeña curva aquí en los bajos. Vamos aquí con el ecualizador. Tienes aquí un filtro pasa bajos. Este es filtro pre y este es filtro post. Para ayudarte a quitar algunas de esas frecuencias de los bajos o en los agudos. Este es el filtro High Pass. Esta es la parte de los bajos, de los 33 Hz hasta los 330 Hz. Aquí seleccionas la frecuencia y puedes usarlo como un shelf o como una curva de campana. Así. También puedes cortar frecuencias o levantarlas. Doble clic y se resetea la perilla. Y tenemos los medios bajos desde los 220 Hz hasta los 1200 Hz. Seleccionas la frecuencia aquí y aquí la atenúas o la levantas. Puedes hacer clic aquí para poner una curva Q angosta. Así. O si lo tienes apagado, es más ancha. Puedes atenuar así. Luego nos vamos a la parte de los medios agudos. Puedes seleccionar aquí desde 1.5 kHz hasta los 9.2 kHz. Esta es la curva de campana. Y puedes seleccionar aquí también la curva Q, ancha y angosta. Muy bien. Y vamos a resetearlo. Al final aquí tenemos estas dos perillas. Es la parte de agudos. Puedes seleccionar aquí desde 3.3K hasta 15.000. Y puedes usarlo como un shelf de agudos o como una curva de campana. Si quitas este control, se va a hacer high shelf. Y si lo seleccionas, va a ser esta curva. Así. Aquí tienes esto que es amplificador de línea. Otra forma de saturar la señal. Agregar un poco de armónicos. Vamos a resetear todo aquí. Luego nos vamos a la parte del compresor. Aquí tienes el umbral. Aquí tienes el ratio de 1.5 hasta 6. Tiene un tiempo de ataque fijo. Y aquí tienes la perilla del release. Desde 100 milisegundos rápido hasta 1000 milisegundos que es lento. Aquí tienes la perilla de compensación de ganancia o ganancia de recuperación. Para compensar cualquier volumen que perdiste durante la compresión. Y tienes aquí esta perilla de mix, seco y mojado. Para que puedas usarlo como compresión paralela, por ejemplo. Tienes aquí el botón para usarlo como sidechain externo. En caso de que quieras alimentar al compresor con una fuente externa. Y genial que tengas este medidor donde puedes checar la reducción de ganancia cuando el compresor está usándose. Después del compresor está la sección del limitador. Aquí tienes un umbral. Aquí tienes la señal seca y mojada. Aquí también tienes el tiempo de release rápido hasta 500 milisegundos de release. Tienes aquí la perilla de ganancia de compensación o make up gain. También tienes la opción de usar un sidechain externo. Y tienes el medidor para el limitador. Y esta última perilla es la saturación de cinta. Y esto es la salida, el control de salida principal del plugin. Ahora vamos a analizar que hace el plugin a la señal en términos de los armónicos y saturación. Aquí estoy usando un generador de sonido que está generando este sonido en los 100 hertz. Voy a analizar lo que este plugin agrega aquí a la señal. Términos de armónicos. Tan pronto insertas el plugin y lo enciendes. Ya está agregando estos armónicos. Un poco de saturación sutil, distorsión sutil. Ahora vamos a agregar más armónicos haciendo esto. Voy a incrementar esta perilla. Como puedes ver, agregando más. Esta línea amplificada también agrega más armónicos. Entonces juntas tienes mucho carácter aquí. Muy genial la coloración que le da a la señal. Inmediatamente me enamoré de este plugin, para ser honesto. Vamos a subir esta perilla. Más armónicos a la señal. También es genial porque el compresor y el limitador también agregan armónicos a la señal. Un poco de saturación. Este compresor y limitador te recomiendo que los uses en los grupos o buses. En el Mixbus o en el Master, grupos individuales. Puede hacer embonar más a los instrumentos. Si usas el compresor aquí, vas a notar también que está agregando armónicos. Lo análogo está por todas partes aquí. Esto es lo que el plugin hace en términos de generación de armónicos. Muy genial. Increíble trabajo el que hicieron en Analog Session. Ahora vamos a escuchar lo que este plugin hace en unos instrumentos de la mezcla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y háganme saber abajo en los comentarios amigas y amigos que les pareció este plugin, como lo usarían ustedes en sus instrumentos, en sus mezclas cual fue su parte favorita de este plugin o cual es su función favorita que les gustaría probar, antes de irnos me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes, tengo algunas guías en pdf y libros en pdf para productores musicales y guitarristas, también tengo algunas herramientas como presets de algunos plugins un super paquete de impulsos de guitarra mi plantilla para cubates de flujo de trabajo y mezcla, entre otras cosas y por último no te olvides de checar mi blog el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito muchas gracias por ver el video amigas y amigos lo aprecio mucho de verdad y nos vemos en el próximo, muy bien, hasta luego